qué pasa chicos qué tal cómo estáis bienvenidos al canal de los monos en español bueno aquí andamos probados probados jorobaditos potenciadores de recompensas no yo no quiero potenciadores de recompensas y yo no quiero gastarme ni un duro más chicos no quiero gastarme ni un duro más y la parte tengo aquí tengo aquí una paso paso de abrir paso de abrir más además es que ando ando muy jodido chicos ando muy jodido muy jodido mi mujer me quería llevar a urgencias el tema de kobe el tema no sé no sabemos no sabemos chicos no sabemos pero hace algo más de una semana que me vacunaron me vacunaron contra el kobe y contra contra la gripe y desde ese momento bueno pues he estado he estado ahí chungo se perdió la conexión con el rival pues qué bien pues qué bien bueno chicos a ver no sé si habré perdido algo o no a ver a omitir mapa omitir mapa bye gonzalón bueno vale vale perfecto pues vamos a ver chicos qué hacemos con esta partidita de mapa no es un mapa que me encante no es un mapa que me encante mucho pero bueno tampoco está tan mal es tampoco está tan mal entonces bueno vamos a ver vamos a ver mandamos unos poquitos mandamos unos poquitos y ponemos aquí y ponemos aquí y ponemos aquí estos perfecto 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 muy bien vale el metralletas bueno pues ahí tenéis al metralleta chicos mira que bien que bien vamos a pillar vamos a pillar ya los azules chicos vamos a pillar vamos a pillar Ya os digo que la cosa está jodida La cosa está jodida Al final voy a tener que ir a urgencias Por mi mujer ya hubiese ido Por mi mujer hubiese ido hace tiempo Por mi mujer hubiese ido Ya os digo, hace mucho, mucho tiempo Pero bueno Joder A ver A ver Um Bueno Vamos a ver Vamos a mandar este Perfecto Perfecto Muy bien Bueno Vamos a poner Uno de estos Vamos a poner uno de estos De hacer dinero Y en el caso de que me manden algo Ey No, no quiero No quiero No quiero No quiero esto No quiero esto Chicos Coño Que lo he puesto mal Lo he puesto mal Joder Joder Pues sí que estamos bien Pues sí que estamos bien Que no, que no Que no quiero eso Bueno Bueno Vamos a ver Vamos a ver Si conseguimos Poner esto Antes de que nos mande nada Bueno Bueno Yo creo que no nos lo van a mandar Porque Nos está mandando muchas cosas Nos está mandando muchas cosas Chicos Con lo cual No creo que Nos vaya a mandar nada Vale Fuerte Fuerte Ahí Bueno Vamos a poner este Aquí Vamos a poner uno de los que Estunea Vale Muy bien Muy bien Vale Perfecto Perfecto Bueno A ver Vamos a poner este Y yo creo que Quito esto Y quito esto Sí Vamos a quitar estos dos Perfecto Perfecto Vamos a poner este Bueno, ronda 24, ronda 24, vale, vale, vale. Bueno, vamos a pillar otro de hacer dinero, otro de hacer dinero, ahí, ahí estamos, ahí estamos, muy bien, vale. Bueno, vamos a ver. Vale, pillamos este, joder. Bueno, vale, vamos a poner alguna más de estas. Vale. 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 Fuerte, no, élite. Venga. Bueno. Bien, 20.000. Joder. 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 Bueno, vamos a ver, chicos, porque yo creo que le vamos a mandar aquí una tandita de estas, una tandita de estas, y vamos a ver si es capaz o no es capaz de cepillárselo. Ahora, primero, primero se tiene que quitar, se tiene que quitar eso que tiene ahí. Primero se tiene que quitar eso que tiene ahí. Sí, porque si no, la arboleda esa, la arboleda esa joroba mucho, chicos. La arboleda esa joroba un montón. Vale, a ver, a ver si conseguimos, conseguimos que se pire, conseguimos que se pire, y le mando, y le mando de estos, y le mando de estos, ¿eh? Y le mando de estos, a ver. Así, porque con esto ya, pues, no hay forma, ¿vale? Con esto ya no hay forma. Bueno, chicos, oye, que era una partidita la que quería jugar, chicos, quería felicitaros el año, ¿vale? Que tengáis una buena salida y entrada, a ver cómo nos pilla el 2022. Y ya os iré contando, chicos, a ver cómo ando yo con mi, con mi gripe, con mi COVID, con mi, no sé, no sé qué coño, qué coño tendré. Pero vamos, lo que está claro, que algún día tendré que ir a urgencias, porque mi mujer me está dando la matraca, ¿eh? Y al final, pues, pues habrá, habrá que hacer, habrá que hacerle caso. Vale, chicos, venga, un fuerte abrazo a todos, hasta otra. Bye, bye.